Música Bueno, muchísimas gracias Erika y gracias por estar aquí a los medios presentes que nos van a ayudar a difundir cómo es que vino a darse esta posibilidad de viajar a Brasil especialmente a Río de Janeiro y especialmente al Festival Internacional de Lluís de Fora Es la primera vez que el coro entra a una instancia internacional competitiva por lo que accedimos a este festival a través de un concurso Ese concurso fue dado a través de videos, currículum del coro a lo largo del año la trayectoria que tiene el coro desde hace 60 años y además la presentación en escenario el currículum desde el punto de vista de los conciertos y la capacidad que tiene Reconquista para acceder a festivales internacionales debido a que, bueno, ustedes saben que Reconquista es receptor de los conciertos internacionales en Catedral y del Festival Nacional de Coros que hacemos año a año en el Teatro Español la verdad que es un orgullo sobre todo y especialmente pensando que prácticamente el coro completo en todas sus cuerdas equilibradas y sonando como ustedes lo conocen va a estar presente en este festival internacional y así como lo decía la Secretaría de Cultura y Educación vamos a estar abriendo el festival y cerrando el festival eso qué quiere decir, que estamos en un lugar preponderante y eso además también nos da puntaje y prestigio internacional para otros festivales y para acceder a otros lugares del mundo el haber salido primero seleccionado en este festival nos permite también después acceder desde el punto de vista de la actividad coral que es como se manejan estas instancias competitivas y estaríamos partiendo mañana a las 20 horas desde la terminal de Reconquista hacia Puerto Iguazú y allí al país vecino nos trasladamos hacia el aeropuerto y nos vamos a Río de Janeiro donde vamos a cantar el domingo en el Cristo del Corcovado el lugar emblemático de Río de Janeiro y en la Catedral de San Sebastián la verdad que es un placer poder en esa catedral poder cantar por el hecho de que también es una manera de agradecer de agradecer a Dios por este hermoso viaje que vamos a tener y hablando de agradecer bueno y luego partiríamos hacia Lluís de Fora donde el festival se desarrolla a lo largo de seis días donde vamos a tener la mayor maratón coral porque son tres conciertos por día que tenemos que dar en una institución educativa, en una institución musical específica como escuelas de música, escuelas de arte, academias y a la noche en una sala de conciertos que son o iglesias o el teatro y la apertura y el cierre van a estar dados en el teatro municipal de Lluís de Fora que tiene capacidad para 1.400 oyentes en el último mail que recibí la estadística daba que nos van a escuchar 50.000 personas 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 que nos van a escuchar 50.000 personas